Hola a todos, yo soy Matias y hoy te voy a enseñar como hacer una mousse de maracuyá Hoy vamos a hacer esta mousse de maracuyá con galletitas óleas porque me olvidé decirlo en la intro Y lo vamos a hacer de forma individual utilizando frascos de yogures Pero ustedes pueden utilizar envasos, cualquier recipiente que sea chiquitito Va a servir para hacer esta receta porque es más práctico a la hora de servirlo Cuando tenemos una cena con amigos o queremos llevar a una reunión Y con esta receta te van a salir 6 porciones, digo 6 y me faltaba este dedito Listo, dicho todo esto, empezamos Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina sin sabor Para eso la colocamos en un bol, le agregamos el agua, lo revolvemos para que se disuelva la gelatina Y lo vamos a dejar reposar durante 15 minutos Mientras tanto vamos a hacer la base, para eso vamos a procesar las galletitas Le agregamos el queso crema y mezclamos hasta que se forme una masa Colocamos 2 cucharadas de la preparación por cada frasco y aplastamos bien Para hacer la mousse de maracuyá vamos a colar la pulpa Así dejamos afuera las semillas Aunque si quieren usar las semillas no la pasan por un colador Colocamos la pulpa en una cacerolita Le agregamos el azúcar Lo llevamos a fuego suave Y una vez que la preparación rompa el hervor Le agregamos la gelatina sin sabor Revolvemos continuamente y cocinamos durante un minuto más Si te está gustando este video ya sabés te podés suscribir a este canal Porque todos los martes y sábados hay nuevos videos Y si lo hacen acuérdense de activar la campanita Notificaciones Iba a decir campanita pero dije no, mejor digo campana Porque parece muy infantil campanita Pero no, mejor campanita porque al oído queda mejor Así YouTube te avisa que está el video subido ¿Qué más? Que tengo un ebook Que es un libro digital Que si lo quieren comprar En la caja de descripciones está el enlace ¿Sabés qué? Acabo de grabar otra intro Y nos dije que en la caja de descripciones Está toda la información por si lo quieren comprar Y ahora sí, está en precio proporcional Así que aprovechalo para comprarlo Ahora sí, seguimos con el video Batimos la crema de leche a tres cuartos puntos Le agregamos la preparación anterior Que es importante que tiene que estar tibia Y batimos por un minuto más Llenamos los frascos a tres cuartos de su capacidad Y lo vamos a guardar en una heladera o un refrigerador No sé cómo lo conozcan en su país Durante dos horas Para hacer la cobertura, ¿sabés qué? Esta parte no la grabé Así que te la relato Tenés que mezclar el gel para tortas Con la pulpa de medracuyá Y cubrís toda la superficie Es importante que la mousse esté fría Porque si no, obviamente se van a mezclar Y no va a quedar bien cubierto Para la base vamos a necesitar Medio paquete de galletitas Oreo Y 50 gramos de queso crema Para la mousse vamos a necesitar 300 mililitros de crema de leche 65 gramos de azúcar 20 mililitros de agua 100 gramos de pulpa de medracuyá Y 4 gramos de gelatina sin sabor Y para la cobertura vamos a necesitar 3 cucharadas de gel de brillo para tortas Y 2 cucharadas de pulpas de medracuyá Si te gustó este video, ya sabés Me podés regalar un me gusta Acordate que si me querés hacer alguna pregunta O mostrarme algo por todas mis redes sociales Lo podés hacer También tengo una página de internet Que se llama mateachavero.com En donde están todas las recetas Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!